Hola mis queridos amigos, bienvenidos a mi nuevo video Yo hoy estoy empezando mi día en un lugar muy conocido aquí en la Ciudad de México por su gran cantidad de cafeterías, restaurantes, librerías, galerías por su vida cultural nocturna ¡Esconde eso! Probablemente ustedes ya vieron mis otros videos sobre otras zonas culturales de la Ciudad de México Después del video del Bosque de Chapultepec me contactó amigo de una amiga diciendo que me quiere enseñar su zona preferida de la ciudad que es Condesa Yo le dije, bueno, vamos si me acompañas Entonces les presento nuestro nuevo amigo, su amigo ruso que se llama Alexander Mucho gusto Alexander viene a la Ciudad de México como un par de veces al año y pues apenas empezó a aprender español por eso para que no lo cuestionen tanto por su español Yo creo que, bueno, yo creo que es un español bueno pero de todas maneras les vamos a visitar A mí también siempre me ha impresionado aquí en la Condesa que aquí viven muchísima cantidad de los extranjeros y también por eso la Condesa puede dar una oferta gastronómica increíble y pues también las tiendas, los boutiques que aquí encuentras o sea, venden cosas de diferentes países, de diferentes culturas, muy interesantes Vamos a conocer la Condesa desde este lugar Es la embajada rusa aquí en México Pero tiene una historia muy grande Aquí antes había una hacienda que se construyó dentro de la Nueva España y en el año 1704 la vendieron a la familia de la Condesa de Mirabaya La hacienda abarcaba hasta cuatro colonias Bueno, las colonias que conocemos en el día de hoy Y la colonia Condesa la llamaron por el título de la Condesa Mirabaya La antigua casona de la hacienda que estaba en este lugar fue destruida en el tiempo de Parfiriato y construyeron una nueva casa enorme es la que vemos ahorita aquí En el año 1942 la Unión Soviética compró esta casona para ser la primera embajada de la URSS en toda América Y hasta el día de hoy aquí se encuentra la embajada rusa Y hasta el día de hoy Atrás de nosotros está la niveria Roxy Alexander me está platicando que es como muy famosa niveria de aquí muy típica de Condesa Yo creo que nosotros de regreso sí probamos algún nieve aquí ahorita no porque acabamos de desayunar y de verdad estamos llenísimos Realmente sí se nota que Alexander es un fan muy grande de la Condesa porque algunos detallitos que yo no veo aquí estamos caminando y ay cómo me gusta esto cómo me gusta esto mira esto mira esta puertita mira no sé qué es en mi cita no, increíble, increíble Una gran característica de las colonias de aquí es que muchas calles, callones tienen nombres de estados y de las ciudades entonces prácticamente aquí puedes aprender la geografía nada más caminando entre calzadas, calles, caijones Los martes aquí ponen un como mercallito con la comida, con fruta, verdurita fresca entonces la gente que vive aquí cerca viene a comprar nosotros ahorita vamos a hacer un recorrido Tenemos una línea de mermeladas artesanales vienen del estado de Michoacán son libros de conservadores y de colorantes tenemos ocho sabores diferentes tenemos de tejocote, de membrillo, de guayaba, de fresa, de durazno y zarzamora con vino tinto todos nuestros productos tienen una vida de 18 meses porque vienen sellados al vacío y pues son libros de conservadores y de colorantes para cuando gusten aquí estamos aquí en el mercado de la coteca y hay muchas herpas aquí y algunas huelen como medicina otras como un parfum y algunas para preparar la comida luego aquí hay un área que es como de comida callejera entonces hay tequitos carnitas, no sé ahorita vemos miren hasta con mariscos hay a mí me gustan mucho estos casos viejos si no viejos pero antiguos y estos casos están colocados muy apretados con los edificios modernos y a mí se ven muy bien juntos hay un aspecto en este barrio porque hay gente que están paseando con los perros y que me gusta mucho es que por ejemplo hay 15 perros en un paseo y todos los perros andando juntos y se ven muy muy interesantes hola copi ruli no sé, начинается una buena parte de la condesa es que aquí puedes pasearte todo el día con tu perrito, con tu pareja comer rico parándose en cada esquina otra vez seguir paseándose digo yo soy muy promotora de lugares así sanos con parques porque aunque estamos en la pandemia de verdad hay que ir a respirar el aire puro es muy importante y es muy importante que estos lugares se pueden compartir el espacio para mucha gente mucha gente nosotros ahorita llegamos al parque España aquí hay dos parques muy grandes parque México y parque España el parque España es un poquito más chiquito que el parque México y vamos a ver qué encontramos por acá sin duda la condesa es el lugar más bohémico de la ciudad de México conoces algún artista algún músico algún actor más probablemente que va a vivir aquí en esta zona también lo que me ha impresionado cuando vine aquí a la condesa por la primera vez es la cantidad de perritos que hay en la calle yo creo que es el barrio como que más terrero se puede decir así en la ciudad de México porque además los restaurantes ofrecen siempre la opción de pet friendly entonces la gente viene aquí a pasear a sus perritos a descansar a tomar un cafecito sin dejar a su pequeño en la casa eso me parece un plan perfecto hola guaperule ¿te dejaron esperar? pequeño ya encontramos al dueño del perrito que está haciendo yoga mientras el pequeño lo está esperando ahora Alexander me trajo a la casa de Té Tomas que está aquí en la condesa no sé si ustedes saben pero nosotros los rusos tomamos muchísimo té y a veces es muy difícil encontrar un té bueno entonces ese es un lugar con muchas variedades y con muchísima variedad cuando llegué a México por la primera vez hace 10 años o más o menos pero no puse encontrar ni té negro ni té verde ni algún lugar pero ahora yo sé que en esta casa se puede encontrar todos todos los tipos del té aquí ni siquiera tengo que adivinar que te gusta o no te gusta o para escoger de la carta puedes oler todos los tipos del té que te gustan hay una parte muy triste también aquí en la condesa por ejemplo en el año 85 en el temblor de 19 de septiembre aquí se cayeron muchísimos edificios después de esta fecha la zona volvió a crecer volvió como que ponerse de pie en el 2017 nos tocó otro temblor y pues aquí en la condesa todavía puedes encontrar algunos edificios destruidos por este temblor y pues hasta algunas partes donde sabes que había antes un edificio y pues ya no hay nada buenas tardes estamos hablando de aquí del edificio que está en la avenida Amsterdam y Laredo que pues el día del temblor desgraciadamente se cayó era un edificio de ocho pisos más dos como azoteas la cual pues a la hora de temblar pues como tembló filatorio después de tritatorio cuando terminó ese temblor tronó el edificio nada más se escuchó así como y se vino no cayó parejo sino se la dio y se quebró el edificio a la mitad quedando pues un piso un piso quedó completamente completo que era el estacionamiento y pues bueno dentro de ellos otras fallecieron varias personas pero otras alcanzaron a salir pero fue algo muy impresionante porque en menos de cuatro segundos se cayó el edificio o sea no hubo oportunidad de nada usted estaba aquí y vio lo que ha pasado de hecho salimos de la oficina y pues nos agarramos todos para hacer fuerza y este y cuando se terminó y tronó el edificio pues la verdad cuando yo vi que se estaba cayendo como se cayó de lado corrí y no alcancé a llegar ni a la casa azul o sea ni cuatro segundos cuando ya se había caído ¿qué sentió usted cuando vio lo que está pasando? mucho miedo o sea se me figuró que el edificio se venía nos cubría a todos ¿no? o sea pero los sostuvieron los árboles que existían aquí ahorita pues no están ya son plantas y también sostener un poco el edificio y bueno ya que vimos el edificio pues seguimos aquí en la calle de Amsterdam no sé si hay personas que conocen esta calle porque tiene una forma un poco rara como circular yo antes no sabía por qué cuando venía aquí y decía pues por qué hicieron una calle tan incómoda pero resulta que justamente aquí se encontraba el hipodromo o sea eran las calles por las que corían los caballos entonces justamente por eso la colonia bueno la parte de la colonia se llama como hipodromo o hipodromo condesa bueno lo que yo he elegido no sé si tú si no me equivoco son tres partes condesa hipodromo y hipodromo condesa o sea bueno si podemos como que poner nombres a diferentes partes de esta zona como era parte del hipodromo como todo tiene ahora un sentido por eso es esta forma porque era para carreras si esta la carrera y por ahora puedes correr aquí pues si pues el hipodromo cerraron en el año 1920 y bueno desde este tiempo pues si empezó una rápida la construcción como habitacional de la zona y ahora nosotros llegamos al parque más conocido de la condesa que se llama Parque México hablando del hipodromo Parque México era justamente la parte central de este hipodromo o sea desde donde la gente podía ver las carreras entonces pueden también imaginar el tamaño que tiene este parque y pues el significado que tiene para esta zona y aquí desde entrada encontramos a las personas haciendo ejercicios paseándose entonces vamos a ver que hay más el siguiente lugar al que vamos a ir me tiene muy intrigada Alexander me ha platicado sobre este lugar es como un rincón de silencio donde la gente viene para estar en silencio leer sus libros no hablar no sé tan chito probablemente meditar estar con sus pensamientos entonces ahí solamente les voy a enseñar y no voy a decir nada un rincón y no voy a enseñar un rincón y no voy a enseñar y no voy a enseñar un rincón la condesa como que tienes tu propia atmósfera, verdad, está artística, musical, deportiva, como que atmósfera de jóvenes así decirlo, o sea que vienes como que está llena de energía, así la sentí aquí siempre hay muchos perritos, hasta espacios para perritos y los fines de semana yo sé que aquí vienen los refugios también para mostrar a los perritos que tienen y para que los perritos puedan encontrar su nueva casita, entonces la gente puede venir a conocer, a pasearse con ellos y pues llevarse a la casa a un nuevo amigo Alexander me contó que la mejor manera para moverse en la condesa es una moto que él pide desde aplicación sí, sí, moto eléctrico ¿es muy caro? no, creo que es 30 o 40 pesos para usar para llegar a un lugar por 15 minutos más o menos entonces pides en la aplicación como pides, no sé, uber o algún otro sitio, la moto y pues la llevas, la llevas al cual y la llevas en el lugar donde llegaste, ahorita vamos a probar cómo funciona eso, nunca lo había visto mira, hasta cascos vienen aquí qué cosa, y luego, yo no sé cómo ponerla así es eso, bueno, no sé, ya sabes, es sino que no se camamos ¡eh! ¡Gracias! 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 Entonces en la aplicación tú le pones... Sí, 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 necesitas apagar a elegir qué ubicación por ahora y necesitas tomar una foto para mostrar que está bien con el motor ¡Wow! Sí estaba padre la experiencia porque primero recorrimos todo a pie y luego los mismos lugares o algunos nuevos lugares así ya recorrimos en la moto entonces vimos como que dos partes de la condesa y ahorita estamos enfrente del centro cultural Bella y Poca allí se encuentra una enorme librería y vamos a entrar a ver cómo es por ejemplo en Rusia nosotros tenemos muchísima cultura de leer libros allí si vas en el metro siempre vas a encontrar la gente con libros entonces los sitios de este estilo que tienen muchos libros que tienen dentro un café que puedes venir leer libro y tomar café es como lo mejor lo mejor para nosotros ¿verdad? Sí, sí, sí. Les voy a confesar que cuando yo estoy en las librerías tengo como algunas zonas que son mis favoritas es literatura clásica mundial literatura clásica rusa ahorita encontré también un stand del cine de la historia del cine también me gustan algunos stands de idiomas ustedes comentenme ahí abajo cuando ustedes van a las librerías a qué parte de librería van qué es lo que más les interesa leer Alexander aquí con un cafecito uno para mí también vamos a finalizar nuestro viaje excursión nuestro recorrido sí un buen día gracias gracias a ti me gusta mucho me gusta mucho mostrar a todos los como se dice amigos a mis queridos amigos a mis queridos amigos que a mi gusto en este barrio en esta colonia bueno yo espero que también a ustedes les haya gustado el recorrido que nos ofreció Alexander que aprendieron nuevas cosas que probablemente como yo vieron a la condesa un poquito de otro lado bueno para los que ya conocen este barrio y pues para los que no conocen pues espero que también les dimos un poco de ganas de venir aquí a la ciudad de México a la condesa y pues recorrerla también recorrerla eso fue todo para el día de hoy espero que les haya gustado mi vídeo les mando muchos saludos y nos vemos en la próxima bye bye y 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